de la ciudad de Ocaña. Compañero, muy buenos días, pues realmente bastante indignación ha generado este caso que se registró en un populoso sector del municipio de Ocaña, donde este joven decidió arremeter contra su propia madre. El llamado oportuno a la Policía Nacional evitó una tragedia. Vecinos dieron cuenta de las agresiones que sufría una señora de 56 años de edad a manos de su propio hijo de 18 años. Esta pues ciudadana pues una vez conocido como tal el motivo de policía pues se traslada a lo que tiene que ver el hospital y se realiza todo el procedimiento de judicialización por parte del cuadrante. Es así que se deja a disposición de la fiscalía acá en el municipio de Ocaña. El hecho ocurrido en el sector de miradores de la Florida dejó a la mujer con lesiones en uno de sus brazos y laceraciones en diferentes partes del cuerpo. Aparentemente o lo que tiene que ver al parecer ya problemas ahí dentro de su núcleo familiar. Las autoridades se han mostrado preocupadas pues los casos de violencia intrafamiliar van en aumento y en muchas ocasiones es el alcohol el principal protagonista. En este tipo de casos es importante la denuncia que hace la propia víctima pero también importante y ha destacado la autoridad el hecho de que los vecinos que se percatan de este tipo de situaciones la pongan rápidamente en conocimiento de las autoridades. Con la cámara de Jesús Zúñiga, Raúl Rolando Castro para Oriente Noticias Primera Emisión. Muy buenos días.